Dicen que los chetos nos están escuchando A nosotros los negros, negros, juguieros de corazón Pero yo acá a vos te estoy esperando Dale cheto a roca, yo sé que vos sos cagón Cheto es el empuje, el empuje Y otra vez, estamos más allá A vos que me buscas, a vos que no rastreas A nosotros los negros, un género Que por el barrio te paseas, que los pides vacilas Con tu auto de vidrio negro A todo el mundo le contas que a las pibitas te ganas Todos saben que no es así A vos las primas, te rastrean, te pelan las billetinas Porque estás zarpado en gil Porque estás zarpado en gil Dicen que los chetos nos están buscando A nosotros los negros, negros, juguieros de corazón Pero yo acá a vos te estoy esperando Dale cheto a roca, yo sé que vos sos cagón Y esto es el empuje, el empuje A vos que me buscas, a vos que no rastreas A nosotros los negros, quiero Que por el barrio te paseas, que los pides vacilas Con tu auto de vidrio negro A todo el mundo le contas que a las pibitas te ganas Todos saben que no es así A vos las primas, te rastrean, te pelan las billetinas Porque estás zarpado en gil Porque estás zarpado en gil Dicen que los chetos nos están buscando A nosotros los negros, negros, juguieros de corazón Pero yo acá a vos te estoy esperando Dale cheto a roca, yo sé que vos sos cagón